Debido a las condiciones insalubres en que se encuentra el rastro municipal de esta ciudad de Olanchito, el día de hoy el alcalde municipal junto a varios regidores y miembros del mercado municipal han anunciado la inversión que se va a realizar en este lugar con el propósito de mejorar las condiciones y brindar una mejor carne de calidad a la población que es el consumidor final. Bien, la corporación municipal conformó una comisión de regidores, dentro de ellos el ingeniero Anil Núñez, el ingeniero Edwin Peraza, el doctor Sergio Figueroa, vinieron en varias ocasiones y nos presentaron pues un informe de las situaciones realmente críticas por las que está nuestro rastro municipal. Considerando que el rastro municipal es de aquí donde se destazan los animales, es de aquí donde va la carne al mercado municipal, que es el centro donde más carne se vende y donde más carne compramos los Olanchitos y donde todos vamos ahí, nos vimos en la obligación de tener que invertir en el rastro municipal en las mejoras más prioritarias en este momento. Y por eso hoy venimos a darle paso ya a una compañía que va a empezar las labores a partir de hoy para que en poco par de meses podamos tener ya esta situación, una situación diferente, haciéndole las mejoras sustanciales en el agua, en el servicio del agua con mayor presión y con mayor precisión, en el fluido eléctrico y en mejoras en las paredes, en el aseo total pues que el rastro pueda tener en su interior y la tengamos en diferentes condiciones. Decirle primeramente al licenciado pues gracias por darnos la oportunidad de participar en el desarrollo de Olanchito y nosotros pues tenemos muchos planes aquí de mejorar lo que es el rastro y en esta etapa le vamos a dar prioridad a la parte hidráulica porque realmente hay demasiada fuga de agua, tenemos buenos abastecimientos pero no tenemos controlado lo que es la fuga del agua. También la parte eléctrica que carece de iluminación, de mucha iluminación carece y prácticamente se va a hacer un cambio en utilizar lámparas LED para tener una buena iluminación y los baños, la parte de la pintura, quiero hacer específicamente en el baño porque están totalmente insalubres y este aquí es donde se despacha prácticamente la mayoría de la carne de la ciudad entonces se pretende dejar en una situación pues que por lo menos se mire el mejoramiento se mire el mejoramiento y le vamos a dar prioridad también al acceso porque todo el agua lluvia que cae normalmente ingresa aquí a la propiedad y también vamos a mejorar eso. Son varios puntos pero ahí en el camino pues vamos a ir viendo cuáles son los puntos más críticos y así le vamos a ir poniendo mano. Sí, no, gracias a Dios, verdad, la vez pasada como ya lo dijo el alcalde anduvimos con varios compañeros aquí mirando la insolubredad que hay en el rastro municipal la verdad que es la carne que llega al municipio y por lo tanto va a ser tomado bien por el alcalde hacer esta inversión y esperando en Dios que quede bien y que el municipio pueda consumir carne que pueda ser de buen provecho. Sí, pues muy contentos de que hoy se esté iniciando esta obra que hemos tomado pues como corporación a bien y la voluntad del señor alcalde de ponerle mano también a este rastro que después de que nos asignó una comisión pues con el compañero Edwin y el doctor Sergio venimos a ver y nos dimos cuenta de la situación que estaba pasando el rastro y en las condiciones en que estaba siendo despachada la carne que consume toda la población pues preocupado por esa situación pues decidimos hacer una modificación presupuestaria en cuanto a lo que se había asignado al rastro y hoy se está comenzando, muy contentos porque en poco tiempo vamos a ver la mejoría que va a tener este rastro municipal. Bueno, contentos porque como lo han expresado casi todos de aquí es donde llega la carne que consume la población tanto de aquí del pueblo como del municipio entonces eso nos agrada mucho y felicitar al alcalde y a su equipo pues que han dado este paso muy firme sabemos de que esto va a venir a beneficiar a la población que a diario consume carne de aquí. Sí, la verdad que sí se necesitaba y urgentemente era una prioridad para el municipio y gracias al alcalde, a los regidores que nos han ayudado y han hecho el presupuesto para que nosotros y la población en general de Lanchito pueda tener una mejor carne la verdad que era una prioridad y nos alegra que nos estén dando respuesta en eso. Según el informe preliminar, un millón de lempiras es poco para lo que se necesita sin embargo, poco a poco, en varias etapas se va a ir mejorando el rastro municipal con el objetivo de que tengan las condiciones para que la población consuma carne de calidad. Jesús Molina en cámaras, para Canal 32, les informó Mario Cano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!